Consigue su segunda medalla de plata en los saltos ornamentales gracias a la experimentada Paola Espinosa, quien obtuvo el bronce en Beijing 2008 y acompañada de Alejandra Orozco. Ambas obtuvieron un gran porcentaje y aguantaron la presión de Canadá relegándolos al tercer lugar, confirmando a México como una de las potencias en esta disciplina. Así estamos felices, estuvimos muy felices ayer por nuestros compañeros, que les damos muchas felicitaciones, los abrazamos, los besamos y quisimos ser como ellos, dijimos, ay, ojalá y a nosotros nos vaya igual, y bueno, la verdad es que hoy es un día muy importante para mí, mis 26 años teniendo una medalla olímpica junto con una gran amiga que es Alejandra, así que las dos estamos muy contentas y pues a disfrutar lo que venga. Sí, muy contenta, yo creo que todavía no me cae el 20, pero agradecerle a todos los que nos apoyaron, que me dieran esta oportunidad de estar al lado de una campeona, una ídola para mí, y pues simplemente disfrutarlo todo. Con esta medalla, la atleta mexicana consigue un hito en su país, igualar al saltador Joaquín Capilla, quien consiguió varias medallas olímpicas en Juegos consecutivos. Ahora, la oriunda de Ciudad de México se concentrará para la prueba individual. Desde el Centro Acuático de Londres, Gerardo Gómez, Deportes Telesur.